Soy algo bajita y gordita Nada parecida a esas chicas que están en televisión No, 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 no creas que soy rarita Solo es que no consigo serlo, lo que yo espero de mí Pero si tú tuvieras tiempo de escucharme El miedo a equivocarme No sería dramático Porque solo cuando siento que estás cerca El pulso se me acelera Y se me sale el corazón Y se me sale el corazón Solo es un poquito de estrés No tengas miedo, todo irá bien Solo es un poquito de estrés Solo es un poquito de estrés No tengas miedo, todo irá bien Solo es un poquito de estrés No tengas miedo, todo irá bien 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 Porque solo es un poquito de estrés No tengas miedo, todo irá bien Porque solo cuando siento que estás cerca Solo es un poquito de estrés Solo es un poquito de estrés Solo es un poquito de estrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!